Únicamente el alzador no se debería llegar con las modificaciones hechas en manillar para alzar alturas Son problemáticas en la ITV Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo Motoblog Este va a ser el primer vídeo del 2020 que estoy grabando y es un vídeo muy importante Como bien sabéis, la bestia ya tiene 4 añitos, así que toca pasarle la ITV Yo creía que cuando deslimité a la moto se contaba como que había pasado la ITV y contaban como 2 años a partir de esa fecha Pero no es así, estaba equivocado Entonces la ITV la debería haber pasado en diciembre que fue cuando cumplió los 4 años Estamos a... hoy es 11 de enero y vamos a pasarle la ITV a la bestia, su primera ITV Y vamos a ver si la pasamos, porque no lo tengo yo tan claro Así que si queréis ver qué tal me va, después de la intro, comenzamos Bueno pues me estoy acercando a la ITV que siempre voy, es una que está en el centro de Barcelona Que digamos está en la calle Córsega, ahí en la zona alta, cerca de la diagonal Siempre he llevado la moto cuando la delimité, las otras motos que tenía, la X125, la R6N Mi otro coche siempre lo he llevado ahí y no he tenido ningún problema Pero como os he dicho antes, esta vez no lo tengo tan claro, ¿no? Porque hay algunas cosas que creo que voy ilegal, ¿no? Cosas que creo que va a hacer que no pase la ITV, ¿no? Y no he querido quitarlas, pues bueno, como una vez pasada la ITV tienes 15 días para solventar los errores, digamos Pues bueno, me he arriesgado, ¿no? El tema del faro LED, ese sí que lo he quitado He puesto el faro antiguo La verdad que se ve bastante feita comparado con el faro LED la bestia Pero bueno, era una cosa que sí o sí iba a llamar mucho la atención Y prefiero quitarla, ¿no? Que son 5 minutos de faena Lo quité ayer Y listo, sin complicaciones ¿Qué más tengo que puede llamar bastante la atención? El tema del tubo de escape Ahora, pues eso, un par de años o así Cambié el tubo de escape por un sueno MIF Que suena estupendamente Pero creo que suena demasiado No sé cuál es la barrera homologada de decibelios que tiene este tubo El tubo de escape original No lo he mirado, la verdad Creo que tienes un margen de más 4 decibelios para poder pasarla Esperemos que esté así Pero me da a mí que eso va a ser un punto negativo Y me va a tener que tocar desmontar Y luego volver a montar el tubo de escape Luego, el tema de los neumáticos Voy con los neumáticos de taco Las medidas sí que coinciden con las homologadas Pero no sé si los códigos de velocidad van a coincidir Entonces, antes de cambiarlo Pues bueno, si me echan para atrás Pues bueno, cambiaré todas esas cosas Y por último, tengo las alzas del manillar Que son las alzas ROX Que no sé si me van a hacer cambiarlas o no He escuchado por ahí que no te dejan pasar la ITV con ellas puestas Y la verdad que es un follón montarlas, eh Y quitarlas No me gustaría nada quitarlas, eh, la verdad Documentación que hay que llevar A la hora de pasar la ITV, ¿no? Documentación que te van a pedir allí, ¿no? Te van a pedir el permiso de circulación La tarjeta de inspección técnica Y a veces te piden el seguro de la moto A mí nunca me lo han pedido Pero bueno, por si acaso, llevarlo, ¿no? Porque, bueno, nunca está de más, ¿no? Siempre, aparte, siempre hay que llevarlo En la documentación de la moto Y bueno, si lo tenemos a mano, lo llevamos Y si nos lo piden, pues se lo damos Las cosas básicas que van a ir mirando Lo primero que miran es el número de bastidor Que se vea bien claro Y que no se vea manipulado Eso lo van a mirar sí o sí Yo no sé dónde está Creo que está por aquí dentro En la parte delantera No sé bien bien dónde está el número de bastidor Pero bueno, que sepas que lo van a mirar Y si lo tienes la moto llena de mierda O barro y tal Pues bueno, mejor limpiarla Y no tener problemillas Van a mirar también el tema de las luces Que sean homologadas Todas las luces son LED Exceptuando el foco Por eso he puesto Aero Original Van a mirar qué funciones Las largas, las cortas Las de posición Los intermitentes Las de emergencia Hay que echarle un vistazo Antes de ir a pasar la ITV Dar un vistazo que también Por ejemplo La luz de la matrícula Funcione perfectamente Van a mirarte también los frenos Delanteros y traseros Así que si tienen las fastillas justas Pues mejor cambiarlas Mirar que el líquido de freno Este más o menos decente Que no tengas ningún tipo de problema A la hora de frenar Ya no es para ir por a pasar la ITV Sino ya por propia seguridad Cuando conducimos nuestras propias motos Y como mola, ¿no? Ir por el centro de Barcelona Siempre hay caravana, tío Hoy es sábado Y hay caravana siempre Qué locura, tío Por suerte Hace buen día Porque ayer Que había un diluvio Espectacular Y tuve Un pequeño accidente Con la bestia Pisé una línea de estas Una junta de dilatación De un puente Cuando iba a girar a la derecha Y hice un 180 grados Pero bueno Por suerte Solo fue un sustillo Y no pasó nada Y estamos los dos enteros Tanto la bestia como yo También van a mirar Que lleves los retrovisores ¿No? Son obligatorios Dos retrovisores Si superas los 100 km por hora Si tu moto no supera Los 100 km por hora Solo tienes que llevar El izquierdo Yo tengo estos Que son off-road Que se pueden mover No creo que me digan nada ¿No? Por este tema Pero bueno Voy a estar atento a ello Y también El tema de la matrícula La otra vez que Cuando deslimité a la bestia Me dijeron que Que el porta matrículas No era legal Y era el que venía De serie con la moto No he tocado totalmente nada Entonces No sé si esta vez Van a decir algo O no Pero bueno Que tenéis que tener en cuenta Que tiene que ser homologado Y que no tenga ningún tipo De arista punzante Y por último También van a mirar Que los guardabarros Y el protector de la cadena Estén en óptimas condiciones Yo tuve que cambiar El protector de la cadena Porque no hace mucho Era un mes y medio o dos Se me rompió Me dejé puesto La cadena de seguridad Al arrancar Y cuando arranqué Me lo llevé por delante Y fue un desastre Se me quedó La cadena ahí Enganchada Y bueno Tuve que desmontar La rueda trasera entera Para poder sacarla Así que imaginaros Lo que se formó ahí Y era tempranito Tempranito Porque me iba a trabajar Otra de las cosas Importantes Que van a mirar Es el tema De los neumáticos Los neumáticos Tienen que Coincidir en medidas Ya sabéis Las pulgadas El ancho Y todo el rollo ese Y también tiene que ser Coincidir el tema Del código de velocidad O uno compatible Yo la verdad Que no sé Que código de velocidad Me lleva Los neumáticos Anaki Wheel Que llevo ahora mismo Espero que sean Compatibles Con los que están Homologados Para esta moto Porque si no Me va a tocar Cambiar los neumáticos Tío Y eso Me va a joder La vida ¿Te vas a pasar? Voy a tener que girar Ya por aquí A la izquierda Pues eso Los neumáticos Muy importantes De comprobarlos Y tenerlos Eso Controlado Yo no lo tengo controlado Yo no estoy cumpliendo Con lo que estoy predicando Soy un poco Delincuente Pero bueno No me lo tengáis en cuenta Creo que es esta calle Para arriba A ver Carré de Sicilia Pues no Ya me he perdido Qué raro chicos Que me haya perdido Y bueno Y otra cosa También muy importante Que tenéis que tener en cuenta Es que la moto No tenga pérdidas de fluido Ya sea de aceite Líquido de frenos Refrigerante Porque eso también Se lo van a mirar Y ya está Con esas cosas Básicas Si están todas correctas Pues no tendríamos Por qué tener problemas Para pasar la ITV Pero nunca se sabe ¿No? Alguna cosa me van a poner seguro Y nada Vamos a ver si llegamos Y volvemos a conectar Y volvemos a conectar Cuando estemos llegando Bueno chavales Pues aquí estamos En el acertio A ver qué tal va Por aquí Bueno Pues ya estamos Que hay que pasar por allí primero ¿No? Por dentro ¿Sí? Gracias Hola Buenos días Tengo ahora las 12 y cuarto Para pasar la ITV de mi moto ¿Vale? Permiso de circulación Y la tarjeta Si Con tarjeta Con móvil se puede ¿Verdad? Sí Muy bien Muchas gracias Hasta luego Bueno Pues ya está pagado 21 con 20 No está mal Bueno chicos Creo que ha habido suerte Pero se lo ha mirado muchísimo Tío Estoy temblando Espero que no me pillen No hablando ¿Qué? ¿Sí? ¿Ha ido bien? Sí ¿Alguna duda? Pequena duda Con los dedos Los alzadores Es que yo soy pequeño ¿Sabes? Entonces Si me pongo de pie Con algo Lo que cabe La medida te la da Vale Técnicamente El alzador No se debería llegar Vale Las modificaciones Hechas en manillar Para alzar Alturas Son problemáticas En la ITV Vale Vale Pero si en algún momento Te dijesen algo A lo mejor Te lo hacen Realmente Tú has hecho Una separación Del manillar De la estructura Original de la moto Vale Para la próxima vez Yo no sabía yo esto Yo ya te digo La próxima vez Luego otra cosa El silencioso A ver si le pueden Cuando pases la ITV Está por encima O algo ahora Un poquito Vale Vale Gracias Vale perfecto Muy bien Muchas gracias Bueno chavales Pues ya habéis escuchado Por los pelos Oye pues muchas gracias Venga gracias Hasta luego Bueno chicos Salimos de la ITV Que tensión 40 minutos Hemos estado aquí Pasando la ITV Se la han mirado Bien pero que bien 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 Ha habido un momento Crítico Por suerte Le hemos pasado Le hemos pasado Y bueno Tenemos dos añitos Más de ITV Pero joder Ya habéis escuchado Al chico El tema El tema Del tubo De escape Es que suena demasiado Lo queráis o no Este tubo La gente Que escucha mi moto Y dice Hostia que es pepinaco De moto Es una 800 Pero suena Suena muy bien Me gusta mucho El sonido que tiene Sobre todo así En reducciones De segunda Tercera Suena que te cagas El tema del tubo escape Ya me ha dicho Que le ponga Como una malla Interior Antes de venir A pasar La ITV Y luego ya El tema de la salsa Yo ya sabía Que las salsas No eran legales Han hecho un poquito Vista gorda Porque han estado midiendo Y está dentro De la tolerancia Entonces Si tenéis que venir A pasar la ITV Lo que podéis hacer Es Si tenéis unas salsas rocks Es tirarlas hacia abajo Entonces darán Menos altura Y nada Ya tenemos a la bestia Pues eso Dos añitos más Para dar guerra Y luego ya veremos A ver De aquí dos años Teniendo presente esto Pues quizás quito las salsas No lo sé No sé lo que hacer O esperar Como en este caso Así que si me dicen que no Que no la pasa Pues bueno Quitar las cosas deficientes Que tienen Y ya está Y bueno La verdad que he pasado Unos momentos De bastante nervio Ha habido Digo Guau Porque es que también Ha habido un momento Que se estaban mirando La suspensión trasera Porque como sabéis Tengo una TF-X Y tiene ahí Una parafernalia Para el tema de La precarga La regulación Del rebote Y todo esto Y bueno Digo Guau Como me digan Que no tengo Que no paso la ITV Por eso Eso sí que es un follón Porque para volver A las suspensiones originales Tengo que Que desmontar media moto Y encima no lo puedo hacer yo Así que por suerte No ha pasado nada Me voy a informar A ver el tema De la homologación De esas suspensiones A ver cómo se podrían gestionar Porque no quiero llevarme sustos Y nada chicos Después de los nervios Viene la felicidad Yuhuuu Hemos pasado la ITV A la moto Menos mal Me siento menos delincuente Voy otra vez Dirección a casita Voy a montarle El faro a la moto Otra vez El faro LED Y quitarle este Porque no me gusta Montarle el protector Del faro también Y ya está Ya estaría El ciclo Desmontar y montar Para poder pasar la ITV Espero que os haya servido Al menos los truquitos Y lo que se mira En una ITV Para que lo tengáis presente Si os toca pasar La ITV Y nada Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos La semana que viene chicos Hasta luego Yuhuuu Esto es la jungla Como petardea el tubo de escape Yuhuuu Como me gusta Gracias España Forever